Compañeros ateos, el niño del tiempo ha regresado con información sobre nuestros enemigos, la Alianza Atea Aliada. Si organizamos un ataque conjunto, podemos dejarle sin alimentos. Pero son nutrias civiles. No podemos tolerar a las nutrias, su ciencia es deficiente, su respuesta a la gran pregunta es distinta de la nuestra. La Alianza Atea Unificada va a enviar todas sus naves a arrasar todos los campos de almejas de la Alianza Atea Aliada. Ciencia santa, es tu oportunidad, joven Speck, de vengar la muerte de tu padre. Nuestra ciencia es grande. No olvidemos al gran Richard Dawkins, que al final libró al mundo de la religión. Dawkins sabía que la lógica y la razón eran el futuro. Pero hasta que conoció a su bella esposa, no aprendió que utilizar la lógica y la razón no basta. Hay que ser un capullo con los que no piensan como tú. Cuando la Liga Atea Unificada ataque a la Alianza Atea Unificada, entraremos a saco y los mataremos a todos. Nuestra ciencia, nuestra respuesta a la gran pregunta se impondrá. ¡Ave ciencia! ¡Ave ciencia! ¡Ave ciencia! Es el sabio. El sabio va a hablar. Este no es el camino que deberíamos tomar. ¿Servirán de algo más matanzas? El gran Dawkins dijo que no tolaremos a quienes no usan la razón. Ah, era inteligente, pero algunas de las nutrias más inteligentes que he conocido carecían totalmente de sentido común. Puede que... algunas nutrias necesiten creer en algo. ¡Matad al sabio! ¡Matad al sabio! ¿Qué? ¡No! ¡Esperad! ¡Esperad! Que la ciencia nos dé el valor para hacer lo que debemos. Pues que empiece el ataque. Alabada sea la ciencia. ¿Qué haces? ¡Nutriás! ¡Es nuestro ataque! ¡Sí! ¡Y vamos a atacaros a los dos! ¡Idiotas! ¡Será el fin de todos! ¡Pues aceptad nuestra respuesta a la gran pregunta y nos retiraremos! ¡Vuestra respuesta a la gran pregunta es ilógica! Liga Atea Unificada es el nombre que tiene más lógica. ¡Alianza Atea Unificada tiene más sentido! ¡No! ¡Alianza Atea Aliada! ¡Así tiene tres Aes! ¡Es la elección lógica! ¡Imposible! No estamos de acuerdo. Preparaos a morir.